Los debates han servido para poner de manifiesto que no les interesa la gestión, que no les interesa la política, que lo único que quieren es señalar a los niños y niñas no acompañados, que lo único que quieren es confrontar, insultar, boicotear. No. Yo es que creo que tenemos un problema, insisto, ya no solo con la señora Monasterio aquí en la Comunidad de Madrid, también con la señora Ayuso, y es que tenemos una derecha que tiene un conflicto con la democracia, un conflicto desde hace mucho tiempo, y tenemos una derecha que tiene un conflicto con el ejercicio de la política.